Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, descuento en Sephora, solo hoy sábado y mañana domingo hasta las 23.59 de la noche hay un 20% pero con mi coriguanita lo metéis a la hora de tener ya la cesta completa o aplicar un 5% más, ¿vale? con lo cual un 25% de descuento, entran miles de cosas, ¿vale? hay algunas excepciones como siempre, las marcas de siempre pero lo que siempre entra y alguna que otra novedad lo vais a tener disponible así que si tenéis ahí alguna cosilla fichada podéis aprovechar y si queréis usar el descuento pues yo agradecida porque a mí me dan una pequeña comisión entonces he preparado aquí cositas, ¿vale? que entran, os voy a enseñar también alguna cosita que no entra por si la teníais fichada y queréis echarla al carrito y aprovechar ya que hacéis el pedido porque es que están llegando novedades, hace fuera diestro y siniestro yo económicamente no doy para hacerme con todo aunque me encantaría ha llegado la marca Valentino, ha llegado Howlac como ya os enseñaba el otro día que era también lo que había llegado el otro día que quería yo probar, ya se me olvida ya que se me va, se me va yendo de la cabeza los perfumes de Cayali ahora, probé el otro día uno y es un poco, los quiero todos, ya he comprado dos horas, los enseño y los nuevos iluminadores de Natasha y Nuna también, yo que sé, han llegado los coloretes de Rare Líquido en formato mini que también me he cogido uno, una ruina, esto es una ruina, pero bueno, si sois como yo, sois un saco roto os va a gustar el vídeo, voy a empezar, esto va sin tom ni son, porque me he hecho este maquillaje también que lo vais a tener grabado creo que en el vídeo de antes o en el de después, no sé, no sé, pero bueno tengo una duda, contar, que pone que no entra, pero luego verdad que siempre pone que no entra y entran, así que contar, si tenéis algo fichado, probad, a ver si cuela o no cuela, vale en principio, según la norma es que no, pero yo creo que, no sé, un presentimiento que yo tengo por si queréis probar, bueno, de cuidado facial ya sabéis que Olen Risen es maravilloso, vale y creo, tampoco me castigáis si algo falla porque luego es que hay movimiento, vale yo creo que va a entrar la esencia de vitamina C, ya sabéis que a mí me encanta, vale ahora mismo llevo sin usarla ya tres meses porque estoy usando concienzudamente, ya sabéis los productos de Simon Orion, pero esta si la tenéis fichada es el momento de atacar porque con el 25% le quita un buen pellizquito, luego, esto no, yo creo que no me lo habéis visto de por aquí, llevo usándolo ya pues como un medio así, no es una cosa que tengas que usar continuamente y seguramente no os suene de nada y seguramente no es lo que pensáis porque estaréis diciendo un serum es un serum, no, no es un serum, es para los dientes, vale es un, no es un limpiador de dientes, sino que es un corrector del color, que cuando yo por las mañanas me lavo los dientes y luego, digamos, me los relavo con esto, tiene el color este morado intensísimo que lo mancha todo, hay que tener cuidado y lo que hace es que como ese morado tiene un subtono morado azulado, como cuando nos ponemos un labial con su tono azulado, los dientes pues se ve el efecto más blanco, vale, entonces lo que hacen es como eso, dar un efecto más blanco a tu diente, sí que se nota, pero realmente tened en cuenta que es un efecto flat, vale, que no es que realmente no esté blanqueando el diente, sino que al quedar un poquito de resto de este producto, hace ese efecto blanqueador falso, pero verdadero en el momento, yo creo que me explico, me gusta mucho, me gusta mucho y me gusta usarlo por las mañanas o cuando quiero que se vean los dientes más blanquitos o lo que sea, aparte de que estoy usando cosas para blanquearlos, que lo tengo ahora en yo bastante bien, este labial por ejemplo es de los que también blanquea un poquito el diente, con eso es un plus, y hay que usar muy poquita cantidad, con lo cual cunde mucho, creo que entra también, si no, también está disponible sin descuento. A ver, ¿qué más cosas, qué más cosas, qué más cosas, los nuevos iluminadores de Natasha Denona, que ya os enseñé el otro día en el vídeo, también, yo creo que también van a entrar, yo tengo el tono light, el tono medium, ya sabéis que me encantan, que quedan preciosos y divinos, y que traen diagramazos de producto, ¿vale? Que muchos me han dicho por Instagram, es que muy caro, es muy caro, trae diagramos, eh, trae diagramos, y la verdad que el envase y todo, y toda la fórmula y todo, yo creo que el precio, un pelín elevadito, pero tampoco una barbaridad, eh, para la cantidad que trae, y lo bien que viene el envase y todo. De rostro, ya sabéis que, orre, que te recomiendo estas dos paletas, ¿vale? Si queréis así una de ellas que no la tengáis todavía. Si me tuviera que decantar por alguna de las dos no lo sabría, porque la amo con la fuerza de los mares a las dos. La Berry, ya sabéis que lleva colorete en crema, iluminador en polvo, y el híbrido, ¿vale? Que el híbrido yo lo uso de colorete y queda precioso, maravilloso y fantabuloso. Está en el vídeo por ahí para verlo. Luego, la My Dream, como siempre os digo, siempre, 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 toda, toda la colección My Dream de Natasha es una buena inversión, cualquiera de los productos. La paleta de rostro trae el colorete en crema, que es el colorete, yo creo, más versátil y ponible de la historia del maquillaje. Venga con todo y queda precioso. El iluminador en crema, que también es preciosísimo. Y el iluminador en polvo, que es otra preciosidad. Esta paleta es otro acierto total. Luego, cositas así más mini. Sigo con Natasha. Ya sabéis que Natasha es mi debilidad. Hay muchas marcas, pero es que mi Natasha me flipa. El mini, mini Dream Nuboeste, como se llame, que también trae, dúo no, trío, trae el iluminador y estos dos coloretes que se pueden usar juntos o por separado. El iluminador, de verdad, trae ahí poquita cantidad, pero es que es una bomba, una bomba. Este iluminador es de lo más bonito que ha lanzado Natasha últimamente. De lo más bonito, ¿eh? Quitamos paletas de rostro, paletas grandes, los sueltos y todo. Es una celítica pasada este iluminador. Estaba mirando a ver cuánta cantidad trae. Lo deberé poner ahí, pero es que no lo veo. Porque a pesar de que eso, de que es muy chiquitito, cunde una barbaridad y vaya a tener producto para mucho. Otro que también me flipa, el Rouchy Duo, que también trae su colorete en crema y el iluminador, que es otra pasada. Los mini estos, de verdad, vienen todos pisando fuerte porque es que son auténticas joyitas. Y el Bloom, ¿vale? Que esté solamente colorete y que siempre os digo que no os asustéis porque el tono es súper bonito. Es un naranja, salmón, un coralito precioso, 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 con un acabado satinado que favorece un montón las mejillas. Ahora para primavera, ideal. Lo que os decía antes de los perfumes de Kayali, esto creo que no entra, pero si, como yo, queréis probarlo, tenéis estos mini, bueno, mini, son de 10 mililitros, me parece, no son precisamente económicos, porque salen creo que a 29,90, pero para probarlo, yo por ejemplo, que aquí en Córdoba la marca no está en sílfora ni nada y olerlos, están bastante bien. Primero me cogí este de aquí, que es el, a ver si le digo, el en Sparkling Lichy, que este huele, que te mueres, no voy a entrar en detalles, son como dulces, son dulzones, pero frescos, pero elegantes, no sé, este me flipa cómo huele. Y luego vi que este salió el otro día nuevo, que también creo que llevaba aromas como a chuches y a violetas, creo que era, no me ha caído mucho caso, porque con las descripciones no son los míos, huele también impresionantemente. Ahora ya después de enseñarlo por Instagram, ya he hablado con muchas de vosotras, ya tengo fichados tropecientos, el siguiente va a ser el de pistacho, que es el más recomendado. Ahora, también os digo que estos dos de momento huelen, me encantan, me flipan, pero en mi duración tienen poca, ¿eh? Tengo que llevármelo en el bolso y lo reponiendo, porque a lo mejor a las 3, 4 horas, yo por lo menos ya no me huelo. Es una pena, porque me flipan, me flipan, pero me abandonan, como suele decirse. Pero aún abandonándome, me los sigo poniendo a diario y tengo aquí metidito el de pistacho, ¿eh? A cabezona a mí, no me gana nadie. Perfiladores y lápices. Ya me falta el aire que este es el tercer vídeo que grabo. Natacha y Nona, ya sabéis que me flipan los lápices de ojos, ¿vale? Yo no tengo prácticamente todos los que han salido, ahora mismo llevo el negro en la línea de agua, son intensísimos, son cremosos y cuando se secan, se quedan fijos, 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 no se mueven ni nada. Y los perfiladores, pues exactamente lo mismo. Cremosos, pigmentadísimos, deslizan bien, no se mueven, no se quitan, no se caen. Yo los perfiladores los uso como labial rellenando el labio y es que me encantan. Tenéis los normales, tenéis también la de la colección I Need a Row, que son los tres de aquí más rositas. El de la colección My Dream, que se nota que me flipa. Y el de la colección Berry, que es el último que ha salido, que yo ya tengo ahí repuesto porque es que este me lo estoy bebiendo. Este lo llevo ahora mismo puesto junto a el labial Berry también de la colección. La colección Berry os la recomiendo también enterita porque es una auténtica pasada. ¿Vale? Los de Tark que os he dicho, que no sé si entra o no entra, lo tenía aquí preparado. Estos, que son los últimos que salieron, que llevan como destellitos, ¿vale? Este es el tono Peek. Tengo también el Sparkling Cooper, que me flipan los dos. Los normales, los maracuyá Juicy, también me gustan un montón. El colorete en crema, verá como no entre tal. Me vaya a palear, pero que también que me flipa y que siempre os digo que ahí se ve flúor, pero que es una pasada, es una pasada como deja esto la mejilla de bonita y lo luminoso que es. Si empezamos con los colorete ya, vamos a acabar malamente porque también recomendadísimo que los tengo por aquí los mates de Charles Tilbury. El Dream Pop, el que llevo ahora mismo, es que es preciosísísimo. Son mates pero muy luminosos y estos aguantan carro y carreta. Os recomiendo, si los cogéis, quitarle la esponjilla, ¿vale? Que con la esponjilla se desperdicia un montón de producto. Máscara de pestañas, recomendadísima la de Fenty, ¿vale? La Twixie o algo así se llama, creo que de Fenty no es nada más que esta. Sale bastante bien de precio para hacer de Fenty y la llevo ahora mismo puesta. Deja pestañones también. Cositas que no entran, pero yo os recomendaría echar al carrito. Esto es que sí o sí, los coloretes de Lady Gaga de Jaula. Este de aquí es el Watermelon Bleed. Tengo también el otro, el Dragon Fruit, que es el Rosa Fusia. Y esto, de verdad, hacía muchos años que unos coloretes en polvo no me gustaban tanto, no me llamaban tanto la atención y no lo usaba tan a menudo, que ya sabéis que llevo años que tiendo siempre a la crema o al líquido, a la crema o al líquido, pero estos es que son tan, tan bonitos que es que los estoy usando una barbaridad. Este otro también, que es polvo, que me llamaba mucho la atención y lo pedí el otro día, de los de Rare que han sacado nuevo, el tono Happy, y el otro que también me está flipando. Y me está entre estos hilos de, bueno, este y los de Lady Gaga, me están haciendo retroceder a usar el producto en polvo, ¿vale? Mirad qué tono más bonito Happy. Si no, os dejaré por aquí, que tengo por ahí un suave, seguramente. Pero es que es súper, súper bonito. Este sí es satinado, pero da una luminosidad, da un glow, un acabado precioso, precioso. Luego también han sacado en mini, ¿vale? Los líquidos de Rare, tampoco entran en el descuento, pero estos es verdad que salen muy bien de precio, por si teníais algún tono fichado o queréis probarlo, mucho más económicos que cogerlo en tamaño grande, que esté cogido todo el Happy. Llevaba años detrás de él, siempre agotadísimos, y cuando lo veo, digo, mira, pues está disponible y en mini, mejor imposible. Así que lo cogí también. Los de Gelatina de Mil, me flipan. Este ha sido una obsesión últimamente también, que no paro de usarlo, y que por mí lo usaría todos los días. A ver si puedo abrirlo. Es que estoy ya un poquito floja de la emoción, ¿vale? Que es esto, que es el formato así como gelatinilla, y es que me encanta. Al final lo utilizo cogiéndolo directamente aquí con la brocha, ¿vale? Aplicándolo con la brochita, y es que deja una mejilla tan glow, tan bonita, es tan fijo, que me flipa, me re que te encanta. Vamos, que se le perdona que no entre en el descuento. Este también lo repusieron el otro día, que es otro, que lo pillé el verano pasado, que es el de Fenty, que este es de los que te lo aplicas aquí, y según el pH de tu piel se te va a ver un tipo de rosa. A mí, ya veis que ahí esto es naranja, pero luego se me ve un rosa casi que Barbie, súper bonito. Voy a recoger un poco y sigo. Sigo con más cositas, pero más o menos ya sabéis lo que yo os suelo recomendar, las paletitas de rostro de Make Up For Ever, ¿vale? Ya sean las nuevas, ya sean las antiguas, son básicas, maravillosísimas. De Make Up For Ever también os recomiendo muchísimo la nueva base, la HD Skin Glow, ¿vale? Que tiene este acabado tan bonito y tan precioso, la llevo ahora mismo. Tener review de ella, ¿vale? Unos vídeos más atrás, correctores. Os recomiendo muchísimo, si no habéis probado todavía los de Natasha, si tenéis que reponerlos, si queréis coger algún tono para verano. También los de Huda, aunque me gustan un poquito más los de Natasha, los de Huda también me gustan mucho. Más base de maquillaje así para el verano, la crema con color de NAR, que me encanta. La llevo usando desde hace muchísimos años, muy ligerita, ideal para verano, lleva también protector solar incluido. Y si queréis un acabado súper, súper glow, la Prisme Libre Glow de Givenchy, que también me encanta. No puede faltar en un vídeo de recomendaciones el filtro de Chardot Tilbury, siempre os lo digo, yo uso el tono 3, tengo también el 2, me gusta más el 3. Recomendadísimo, los coloretes líquidos de Natasha Denona, tengo los 3 tonos, son preciosos, divinos, y por muchos años que pasen, siempre seguirán estando entre mis favoritos. Los perfiladores de Make Up For Ever también me flipa, este tono 6 siento, el Cafe In Anywhere, creo que se dice así. Este con el labial de Tarte, que os he enseñado antes, es una bomba. Así un poquito batiburrillo de labiales. Los de Chardot, los Only Dog, ¿vale? Este es el J.K. Magic, que es uno de mis new favoritísimos. Con el 25% de descuento, porque no uso labiales económicos, se queda muy muy bien. Otro de mis new favoritos, el de la colección My Dream de Natasha, está ya el pobre enanito, ya mismo lo voy a tener que reponer. Me encanta, lo uso muchísimo, combinado con su perfilador, o con el perfilador de Make Up For Ever. Los normales de Chardot Tilbury, que los nuevos también entran en la promo. Este Candy Chic, que es un rosa también súper súper bonito. Y luego tenéis muchísimos más tonos, ¿vale? Este, por ejemplo, de aquí, que es el Cherry Love, creo que se llama, también queda precioso, también de Chardot. Los de Natasha Enona, ya sabéis que me encantan. Ya sean los del formato normal, los del lineal fijo, que tenéis colores new súper bonitos. Tenéis también los rojos, los Ainearub, si buscáis unos rojos que sean súper fijos también. También los de la colección de rosas, este es Peony, que también lo uso muchísimo y me encanta. De esta colección, aparte de los labiales, tenéis también los perfiladores y los glosses. Los glosses de Natasha son otros que a mí me flipan. Los de la colección Ainearrow y el de la colección My Dream son de mis favoritos. También los de Fenty, ¿vale? De Fenty tengo el gloss bond, el color original, y este de aquí, que es Fuzzy, que es como el otro, pero el otro es como más caramelo y este es más rosita. También súper recomendado. También en labiales no puedo dejarme atrás los Lady Ball de Too Faced, que me flipan. Este es uno de los tonos que siempre que me pongo me preguntáis qué llevo y os sorprendéis de lo bonito que queda. Que rebel, que como veis es un borgoña frambuesa intensito y que a pesar, siempre os lo digo, de tanto estos como los de Natasha, de ser labiales normales, tienen una duración buenísima. Esto de la gama Cocoa Ball, que también tenéis un montón de tonos, también son súper intensos y con una duración muy buena. Y estos huelen como a pastelitos o algo así, huelen muy ricos. Los nuevos que ha sacado Nare, en formato de este, así como de lápiz, también buenísimos. Los coloretes en crema de Anastasia, que también entran en la promo, que me flipan y me ve que te flipan. Viene por aquí el producto y por aquí una escobilla para aplicarlo. Preciosos también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que voy a tener que... ¡Ay! Y ya vamos a pasar a las paletas, ¿vale? Voy así más o menos random, ya sabéis que hay muchas más cosas, pero tampoco quiero hacer el vídeo ahí eterno y que sea muy cansino. Voy con paletas y bronceadores. Ya sabéis que los de Charlotte Tilbury son de mis favoritos, tanto el formato polvo como el formato crema. Son gigantes, ¿vale? En este uso el tono fake, en este uso el tono medium y son mis dos recomendaciones que voy a atornudar. Es muy duro esto de grabar con la energía, ¿eh? Que lo sepáis. Con las paletas. Paletas ya sabéis que las de Natasha os las recomiendo prácticamente todas. Prácticamente no, las recomiendo todas. Las Faze, ¿vale? Que combinan rostro y ojo. Tenéis las tres disponibles. Las Midi. La My Dream. My Dream. Siempre sale My Dream en las recomendaciones. Una de las más versátiles y bonitas que ha hecho Natasha tanto por dentro como por fuera. Me encanta. Ahora ya que estamos con el verano aquí a la vuelta de la esquina, recomendadísima también la pastel. De verdad que se ve así muy happy flower, pero es súper cómoda y se puede combinar con las demás. Y se pueden hacer cosas preciosísimas. Otra también recomendadísima para el verano es la yuca. Hace juego hoy con la blusa. Esto es una paleta canela. Una paleta que incluso gente a la que no le gustan ni le llaman la atención los verdes se la ha cogido y me han escrito para decirme qué pasada. Estoy encantadísima con ella. Luego también de Natasha. Súper recomendadas también las Minis. ¿Vale? Podéis coger la que queráis. Tenéis por ahí que... Bueno, tenéis por ahí que hace no mucho. Hice vídeo de ranking de las Minis y de las Midi. Por si queréis echarle un ojo al vídeo. Recomendarás también muchísimo las de Judas. La Rouskouin. La Preti Grunt. Tenéis también de las chiquitas. Tenéis también de Anastasia las paletas. Yo qué sé. Para volvernos locos. No voy a remover más. Que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que recordad que el domingo a las 23.59 ya termina el descuento. Hay que aprovechar antes de esa hora. Y que muchísimas gracias de antemano a todas las que vayáis a utilizar mi código. Que es ANITA. Para el 25%. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.